Bueno, buenas a todos, soy Adelinho10 y hoy os traigo mi primera partida en Modern Warfare 3 Y mi primer gameplay comentado, en plan solitario, ya sé que subimos a vídeo y tal, pero ahora mismo estoy haciendo el vídeo comentando yo solo Mi primera partida, espérate, todavía ese no soy yo, entré en una partida empezada, que raro, en un Call of Duty Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay mucha gente jugando, ese soy yo Bueno, os explico, un 8-7, una partida ni muy mala ni muy buena Una partida normal en plan... en plan... averiguando lo que hay, como es el juego y tal, como va Y bueno, me cogí de las clases personalizadas el del G36 Que... que ese arma me gusta, pero lástima que no sea tan buena como... como parece La verdad es que mato bastante con esta, en primera partida Y en verdad me gustó el G36, lo que pasa es que no es demasiado potente Pero bueno, si... el que sea bueno, la puede llevar a un extremo muy guapo No es un arma tampoco para ir a saco, estilo PP90, ni... ni... bueno, Tai 95 para saco... Bueno, vamos a dejarlo ya a medias, ¿no? Bueno, también... las impresiones de este juego Ya sé que puede ser una copia de Warfare 2 Lo que más importa es el contenido Por lo menos para mí El caso de las armas... las ventajas... está bastante bien La verdad es que... no se puede... en ese tema de armas y todo eso no se pueden mejorar, creo yo Porque... ya que... hemos visto tantas armas, tantos, Carlos D. Utillá... que... Como no se las inventen... y eso no nos va a gustar Lo que nos gusta es que... es ver armas que conozcamos, que hayas visto, de los que juguemos a Airsoft Si... los que interesen... armas que hemos visto en otros videojuegos, en vídeos, en documentales, lo que sea Y la verdad es que... tanto complementos para armas como armas... para mí suficientemente... bueno Está bien... bien... bien hecho Bueno, ya os digo... un 8-7... voy un poco a ciegas... en plan a mi estilo... normal... sin campear... yo no... yo suelo campear cuando... no sé... rara vez campeo... y... bueno... y... lo que más me encanta... si habéis visto ahora como he recargado... eh... la forma de recargar el G36... bastante... bastante curioso... y queda muy guapo... Y bueno... aquí... hago un par de... paripecias mía... no me gusta el... no me gusta para nada el Lanza Kikos... yo lo eliminaría de los... de los Carlos D. Utill totalmente... porque... yo que sé... es un... accesorio demasiado... como diría yo... te sientes impotente cuando te matan con él... pero bueno... es un accesorio... clasificado de campero... totalmente... no me gusta nada... no me gusta nada... y creo que TN Call of Duty... es el juego que menos... o el que menos veces con Kiko me han matado... y ha sido muy pocas veces... de... sin exagerar... 50 partidas... en 2 partidas habrán matado con Kiko... sin exagerar... eh... pues eso... eh... ahí... ahí veis que saco a veces la PP90... que dije yo... que arma más rara... más fea... tiene que ser más mala que... sus muertos... pero... en verdad ahora es la que... es una de las que... las que llevo... eh... ahí tenemos la típica racha... y bueno... como siempre mi técnica de tirar... las granadas al aire y todo el rol... a ver quién cazo... que siempre me sale bien... y bueno... eh... bueno si... lo de los Kikos... que ahora han puesto en este Call of Duty... cuando te matan con un... una granada... uy... ahí veis... un dropshot... para que veáis que no... no soy ningún novato... eh... eso... que cuando matas... ahora mismo estáis viendo que estoy usando los Kiko... eh... cuando matas a uno con los Kiko... te sale abajo... a la izquierda... la típica descripción de cuando te matan... que te ha matado con el arma... o sea... te... te disimula... si te mata con el Kiko o no... jajaja... es una cosa... una cosa bastante curiosa de este juego... eh... y bueno... eh... el gameplay está a punto de terminar... ahí me hago... trabají ya también... casi muriendo... y... veis que uso la G36 en toda la partida... porque no... no me atraía otra clase... tampoco... no sabía ni las ventajas que llevaba ni nada... solo sabía que iba con la G36 y punto... eh... eh... hay otra vez usando a los Kiko... porque ahora... la primera partida siempre hago un poco de todo... prefiero probar... ahí está la última baja... y... acaba mi equipo ganando... un 8-7... no es... ni muy buena ni buena partida... y bueno... eh... espero que os haya gustado... y que os gusten los próximos vídeos que suba en mi canal... pues... hasta aquí todo... y hasta luego... pues... 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 yo... pues...